¡Mumma, chicos, chicas! ¡Ay, tableros! ¡Ay, tableras! Bienvenidos un día más, un día menos, a un vídeo más Y hoy, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un unboxing de dos Funko Pops Y uno de ellos era super mega esperado por mí Porque lo habían anunciado hace mucho, había salido en alguna tienda y no lo he podido conseguir Y ahora, un coleguilla del Instagram, que lo dejaré por ahí Muchas gracias, me ha chivado que había estos Funko Pops y los he ido a comprar ¿De dónde se vienen? Pues se vienen de esta tienda Pues sí, se viene de juguetos Y son dos Funko Pops, uno de My Hero Academia, que lleva mucho tiempo detrás de él Y otro que es de Naruto Que bueno, que sabéis que la web de Naruto, la última, no tengo nada A ver si este mes consigo comprarme a todas, va a ser complicado Va a ser mejor Y nada más, que he dicho esto, voy a dejar aquí la caja Y que empezamos, que a ver qué os parece Y es que tengo tanto hype Lo que sí, tengo mucho miedo Porque es la segunda vez que pido a juguetos Y la primera vez había pedido el Naruto en Gamma Kichi Y bueno, me había venido sin protección Por favor, que venga bien Vamos allá chicos, chicas, empezamos Adelante Entro Bueno, vamos allá, vamos a empezar con la cajita Tampo la etiqueta y os muestro cómo viene la caja En principio no he visto ningún roto, nada Único aquí abajo, que veis que se hunde para dentro un poco Pero está perfecta Y queritas Y vamos a darle cañita Coya está abierta Qué fácil, qué fácil Pestaña 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 Y Pestaña Algo de protección trae, no mucha, pero algo trae Factura Que se viene por aquí y se va por allá Algo de protección, como os decía Por aquí Más protección Por allá Más protección Por allá Y la verdad que trae bastante protección Dejo por aquí la cajita Y vamos al lío Con qué Funko empezamos Pues voy a empezar con el grande Porque se viene uno de tamaño de 6 pulgadas Lo cojo por aquí Pistas Es de un anime Es de un anime del cual tengo muchos Funko Pops Y no es My Hero Academia Ni Dragon Ball Así que qué nos queda Que tenga muchos Funko Pops Pues es Naruto Es de Naruto Tengo uno muy parecido en la colección Muy parecido Y Que es de color De un color Parecido al Majestic Susan Chicos, chicas Preparados, preparadas Tres Dos Uno ¡Tachán! Y aquí tenemos Este pedazo de Funko Pop Del Sasuke Del Sasuke Complete Susan Vamos, el Susanoo completo de Sasuke Chequeamos las esquinas Lo primero Porque estoy bastante Nerviosito Venga ya No No, no 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 me lo creo Viene Perfecto Pero perfecto no Viene lo siguiente Viene niquelado La mejor caja de un Funko Pop Que tengo en mi colección Está perfecta No tiene ni arañazos Ni rayaduras Ni ningún roto Genial Y además Y además que es un Funkazo Que os decía Que tenía uno muy parecido Y... Y bueno Sí, tengo uno muy parecido Os suena Este de aquí Son muy parecidos No son iguales Pero son muy parecidos Que por cierto La única pega Por poner algo Es la pegatina Que venía un poquito Despegada por abajo Pues que ya es por poner algo Es que viene perfecta la caja Y otra cosa El precio de este Funko Pop Lo habréis visto 24.99 Es regalado Si os mola Naruto Compradlo ya en juguetos Porque es el precio Más bajo Que he visto En un Funko De 6 pulgadas En Vintage Se están revendiendo A 10 euros más A 35 por ahí No digo que lo compréis Por revender Digo que lo compréis Si lo queréis Por la colección No seáis capullines Y bueno Pasamos a la tirada Y aquí tenéis la tirada De la cual me faltan todos Menos este Perfect Susano Y deciros que este Kiba Con Akamaru Es el más buscado Y el más agotado Se vende ya en Vintage Por 20-22 euros Y es normal A ver si hacen restock Por favor Lo abro Y chequeamos Wow Vaya locura Acabo de ver ahí Unos detalles Que no sabía Ni que los tenía El Perfect Susano En el anime Que chulada De Funko Pop Bueno Hablaros Del personaje Muy Muy sutil Quien es Este Bueno Personaje Ojo Spoilers Pues es una versión Super mega tocha Del clan Uchiha Los Susanos ¿No? Que es como un guerrero gigante En el que se meten dentro Y los controlan Bueno Lo controla su portador Obviamente Son de las No sé si se consideran Un Jutsu Un Jutsu De los más tochos Y que bueno Que vamos a la review Vamos Allí Por cierto Os di antes una pista Que os hablaba del Kurama Majestic Que decía que era Violeta Que era muy parecido a este Porque el Kurama Majestic Es el Kurama De Naruto Y el Susano De Sasuke Unidos Como quien dice Bueno Por fuera Va como una coraza Ahora sí Vamos a la review Pues bueno Empezamos con la review Y lo primero Ya deciros Que fijaros en la base Se sujeta muy bien ¿Verdad? Y si lo agarro así Pues no es un murciélago Es que la base Va pegada No sé si puedo apreciar El pegamento Pero va pegada Es el primer Funko Pop Que encuentro con base Pegada a los pies Lo siguiente Se me parece mucho Al de Kakashi Pero lo más interesante Que yo le veo Lo que más me llama la atención Son estas pedazos de espadas Vaya locurón Las cejas Con un rollo muy gore Ahí con unos pinchos La nariz muy picuda Como la de Kakashi Como si fuese un duende ¿No? El pelo alborotado hacia arriba Lleva unas protecciones Por los laterales Fijaros aquí Los ojos rojos Rojísimos Y luego la boca Esta sí que es bastante tétrica Es como agujeritos ¿No? Como si tuviese la boca cosida Lo siguiente Las alas Se me parece mucho A la habilidad de Conan ¿Os acordáis que hacía La habilidad con las alitas? A lo que ponía de papel Pues muy parecidas Detalle que no conocía De este Susano Son las manos Que si os fijáis En la parte alta de las alas Aparecen dos manos En cuanto a la vestimenta Es vestimenta de samurái Hombreras Quien aquí también En las caderas Supongo que por debajo De la ropa Llevarán las rodillas Lleva unos Como mocasines ¿No? Como de duende Con punta hacia arriba Los rostros Lleva unas sandalias Y que me olvidaba Deciroslo En el centro Lleva como una gema Rollo pentagon Al igual que la de Kakashi Y nada Dicho todo esto ¿Qué nota le damos? Porque me mola mucho No me lo voy a pensar 13 sobre 10 Nota máxima Para este pedazo de figurón Super mega contento Ahora mismo Quiero el El Kurama Majestic Es el que me falta De los grandes Para tener todos Los de 6 pulgadas Que erogudo No te preocupes No pasa nada De verdad Que no pasa nada Me gustas mucho Me gustas mucho Yo también Eh Bueno Kakashi mola mucho Lo sabéis Lo sabéis ¿No? ¿Verdad Kakashi? Darle a me gusta Para que Kakashi Se ponga contento ¿Más contento? ¿Sí? Tranquilo ¿Vale? Bueno Chao chicos Tranquilo Y bueno gente Seguimos Vamos con el segundo Funko Pop Y tan esperado Por mi parte Lo voy a coger Lo voy a apartar Por aquí Para que no lo veáis Y vamos a darle Cañita Pero antes Tiramos la cajita Os la muestro Totalmente vacía Y se pira Hola Ahora sí Vamos con este Funko Pop Que espero que venga bien Pistas Funko Pop De My Hero Academia Personaje masculino Y es Para mí Si no es el más fuerte De los más fuertes De la clase 1B Es muy chulesco Y muy bestia Se vienen 3 2 1 Tadán Y aquí Tenemos A nuestro tan esperado Jurota Chegueo la caja No puede ser Que venga la caja También perfecta Y que comprando online Te encuentres las cajas Mejor Uy Por hablar Ah no Está bien Está bien Creo Como así ¿no? Estaba mirando La parte superior De la caja Que veis como que Tiene una mosquita Por ahí Pero son así Ya pensé que venía rota O sea Lo que decía No puede ser Que pidiendo online Te lleguen las cajas Más perfectas Que en la propia tienda Que las puedes seleccionar Pero por mí Mejor que mejor Porque ya sabéis En mi tienda No tiene nunca Funko Pop Os muestro La tirada Y sí Hip Hip Hurra Bien Lo he conseguido Solo me queda Kinoko Y Pony Y de la clase 1B Creo que están todos Creo que sí Igual me he olvidado Pero creo que no Que me he olvidado Que sí Que de aquí los tengo todos Ahora sí Y nada Lo abrimos Y vamos a darle Cañita Pues bueno gente Aquí tenemos a Jurota Shishida Fuera de la caja Y deciros Que ha superado Con creces Mis expectativas Aún me mola más Que la caja Hablamos rápidamente Del don De este personaje Y vamos a la review Bueno El don de Jurota Nos llama Chulería Porque lleva las gafas De sol Sino que se llama Beast O bestia Que quiere decir Que cuando activa su don Aumenta su tamaño Su fuerza Su velocidad Agudiza sus sentidos Y a mayores Tiene un intelecto Muy agudo Aunque tenga ese aspecto De bestia No es tonto para nada De hecho Si habéis visto Marigiro Academia Se ha hecho a veces Un 2 para 1 Y ha ganado Dicho esto Vamos a la review Vamos allá Pues bueno Empezamos la review Y deciros Antes de que me olvide Que trae peana Pero esta vez No viene pegada Esta vez no hago la broma De colgarlo como un murciélago Ni de coña Que se me cae Es de quita y pon Fijaros Lo siguiente Lo más gracioso Son esas pedazos De gafas De sol Que le quedan Como anillo Colmillos Mega tochos Que le vienen De aquí abajo Dentadura Super mega Blanquita El pelo No lo he dicho antes Es flocado O sea que Tiene pelo Por todo Su prácticamente Cuatro En las cejas No aparece pelo No aparece bello Pero si aparecen Como sobresalidas Hacia afuera Como si fuesen Unas cejas Potentes Poderosas Sin pelo Pero poderoso El pelo Bastante peinadicto Para ser una bestia La verdad Y super mega musculado Fijaos Pato de espalda Y pedazo de brazos Los dedos son muy graciosos Muy llamativos Porque son como gorditos Como si fuesen Algodoncitos No sé si luego Sacará garras Pero si no Saca unas caricias Buenas de las buenas No sé si se puede apreciar Pero justo en el cuello Lleva como Los típicos smoking Que tienen un cuello especial Para quedar guay Pues lleva uno de esos Eso sí Camisa no lleva Lleva un cinturón Unos pantalones negros Muy básicos Pero que molan Y unas botas Con pelito Así marrones Que le dan un toque Aún más bestia Dicho esto Vamos a darle Vamos allá Vale Sin rodeos ¿Qué nota le voy a dar? Le voy a dar un 10 sobre 10 Es verdad Le voy a dar un 13 sobre 10 ¿Cómo le voy a dar 10 sobre 10? Si es el más esperado 13 sobre 10 Y me encanta Me fascina Juguetos Muchas gracias Lo habéis hecho genial Dos veces que he pedido Las dos veces han llegado Nickelados Así que voy a seguir pidiendo De hecho tengo unos cuantos más que pedir Y como siempre Vamos a ver Pues el top de hoy ¿No? ¿Cuál dejo en primer puesto? ¿Y cuál dejo en segundo? Empezamos por atrás ¿Sí? Está complicado Hoy está muy complicado Y por cierto Dejadme vuestro top A ver cuál os mola más Y cuál os mola menos Vamos allá Segundo puesto para Sasuke Perfect Shusano Y Jurota Shishida Y el primer puesto es para Los mismos Serían primer y segundo puesto Los dos Es muy difícil Deshacer este empate Es que no No puedo quedarme con Shishida Aunque lo llevo esperando mucho Porque me ha sorprendido muchísimo Este Perfect Shusano Así que Hoy hay empate Y nada más Que bueno Que tengo ahí otra cajita Muy grande Para hacer unboxing Y aquí ya tenéis Veis que no miento Es muy muy grande Y ya sabéis Que si no os la queréis perder Yo me suscribiría Y bueno Ya si podéis darle a like Pues os lo agradezco Os lo agradezco Mucho muchísimo Y nada gente Hasta aquí el unboxing de hoy Espero que os haya molado Y que Vamos a grabar otro unboxing Porque me encuentro A tope de power Chicos, chicas Nos vemos Hasta La Próxima Chao Chao